Cuando la gente es feliz, la gente es feliz Y el otro, se ha hecho un telegrama Y el otro, se ha hecho un nuevo Y el otro, se ha hecho un programa Y el otro, se ha hecho un telegrama Y el otro, se ha hecho un telegrama Y el otro, se ha hecho un telegrama o sea contigo del dúan o sea contigo de ti jes un rezo pero sagt que que crear no a las garras en un aléjante будто ha minuto como a mí me vení, a mí me vení. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!